Aquí tenemos el aparador con los juguetes disponibles y el precio de la promoción de Cars Jr. es Fantasy Princess y Carros Salvajes. Vamos a ver qué juguete nos dan hoy. Si no tienes ganas de jugar al cajerito de McDonald's, hay otra opción aparte de Tommy Jerry, aparte de Bob Esponja, que se llama Carros Salvajes y Princesas. Bien, vamos a ver la bolsa tal cual y veamos Fantasy Princess. Entonces, podemos ver tres figuras disponibles de esta franquicia. Por este lado, el acertijo sigue el patrón para encontrar el final del camino y así se puede distinguir todo el cuadro de este acertijo. Colorea tu carro, escorpión. Creo que no es el que tengo, pero ahorita vamos a checar cuál es. Es el dragón y por este lado, Carros Salvajes. Y aquí hay tres muestras de los carros que puedes encontrar. Creo que este es el que agarré. Star Pals, ya se acabó Aquaman por fin, pero aquí tenemos a una sirenita. Termina de colorear a la princesa sirena. Y por este lado podemos ver una sopa de letras para que encuentres las palabras como sirena, princesas, hadas, fantasía. Estos juguetes son de Macro Toy y ya sería todo lo que cabe mencionar de esta bolsa. Ahora pedí agua porque el refresco se me va a derramar y veamos cómo es uno de estos seis juguetes disponibles. Carros Dragón, Free Wheels, mueve sus alas al ir avanzando. Macro Toy 2023, o sea que podría ser que esto está muy retrasado. Por un año, abrimos la bolsa. Ahí está, warning. Shocking hazards, small parts. Not for children under three years. Es decir que los niños de tres años para abajo pueden ahogarse con las piezas pequeñas. Está padre, eh. Está muy padre este carrito, la verdad. Está genial. Sí me gustó, eh. Sí me gustó. No conozco esta franquicia de carros salvajes, pero este juguete está increíble. Incredible. Bien, vamos a ver qué dice aquí abajo. Macro Toy 2024, entonces no está retrasado por un año. Y supuestamente mueve las alas mientras vas moviendo las llantas así. Así más o menos. Ahorita lo vamos a poner bien a funcionar. Pero parece que solamente una ala funciona. Ah, no, se están moviendo las dos. Y ahí está todo el juguete. Está chido, eh. Está muy chido. Yo pensé que apretabas un botón y se le ha disparado el fuego. Pero no es el caso. Bien, pues vamos a hacer un acercamiento para ver cómo se mueve este juguete. Cuando lo activas, me gustó lo detallado que está. Todas las escamas y todo eso. Está genial. Estaría increíble tener un carro así en la vida real. Y llegar así al trabajo, a la oficina, a la casa, al hospital, a la escuela, etc. Bien, veamos cómo funciona. Pues yo no veo que las alas se muevan. ¿Qué está pasando aquí? Será de fricción A. Vean, tienes que agarrarlo así. Y más o menos las alas sí se van moviendo. Voy a hacerlo lento. Para que se pueda apreciar ahora de este ángulo. Una, dos, tres. Ay, cuidado, eh. Que no los vaya a atropellar. Por este lado también se puede ver cómo se mueven las alitas. Para atrás, para atrás. Ahí está. Está padre, eh. Está muy, muy bonito. Me gusta también la función que tiene. ¿Será de fricción o no? Vamos a comprobarlo. Pues no. No, no es de fricción. Parece que no. O quizás la fricción anda fallando en estos momentos. Pero mientras les puedo decir que no lo es. Vean, ahora sí queda para el autoservicio. ¿No creen? En fin, este es el juguete de hoy. Espero que te haya gustado este video. Dale a like, suscríbete, comenta. Y ya están disponibles en Cars. Y no se tardaron en traerlos aquí. Yo creo que estaban esperando a que llegara el 30 de abril. Para que tengan más ventas, más ganancias. Más jugosidad, ¿no? Por eso dijeron, espérate. No saques aún la promoción. Vamos a esperarnos al 30 de abril. Ah, claro que sí, Jesús. Así las ventas serán mayores. Porque todos los niños van a querer su juguete. Ah, sí, claro que sí. En fin. Pues los dejo. Cuídense que estén muy bien y nos vemos en una segunda parte. Si este video tiene por lo menos 10 mil vistas. O quizás sí lo haga, aunque no llegue a 10 mil vistas este video. Ya será cuestión de ver qué es lo que sucede. Cuídense que estén muy bien y se despide ustedes el chimuelo. Aunque de chimuelo no tiene nada. Y el combo incluye ketchup, papas y hamburguesa. Aquí está la hamburguesa. Le voy a hacer el unboxing rápidamente para todos ustedes. Ahí está. Se ve muy deliciosa y la verdad sí lo está. Y aquí podemos ver cómo son las papitas. Y aquí podemos ver cómo son las papitas.